Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a tu mod y vamos a seguir con el mod de Neotech, la tercera parte y vamos a seguir mirando todo lo que nos queda a ver, nos quedamos por aquí vamos a mirar el tema este de la carpeta térmica que no me queda muy claro el nombre que está traducido del inglés y no tiene mucho que ver la verdad este es el de configuración de armamento aquí si pones el pico, la espada y luego le pones aquí todas las movidas se supone que tenía que modificar las armas y todo eso a ver, estaba indagando un poquito y Molten Team supuestamente hace falta esto entonces vamos a mirarlo bien vamos a mirarlo mejor a ver si podemos hacernos con él porque supuestamente teníamos que hacer la mejora del arma así es que vamos a mirarlo bien porque me extrañaba que no funcionase la verdad a ver, tenemos esto de aquí, la luz vale se supone que así vale, ya se está cargando vale, y se supone que con esto se tenía que cargar tal vez desde fuera no se carga lo estoy haciendo tal cual vale lo veo en los tutoriales en inglés pero no funciona no me funciona bueno gente pues lo he estado mirando detalladamente y no funciona o sea definitivamente no funciona o sea se me pone todo correctamente y no funciona o sea se supone que deberías de poner aquí el pico aquí todas las funciones que quieres meterle al pico apretas Start pero aquí se supone que te tiene que dejar meter el Molten este pero no te deja no me deja meter el Molten es lo que tienen los mods que cuando van avanzando pues a veces no funcionan vamos a ver cositas así rápidas como por ejemplo esto que se le llama reloj Rexton tú le das y esto es lo que hace vamos a ver el crafteo simplemente es esto es como, no sé cada segundo pues eso cada segundo te tira ahí el impulso eléctrico está aquí este es el crafteo es muy sencillito la verdad no tiene gran complicación no sé para qué lo usaría yo tal vez para una luz o no sé aunque no sé para qué quiero que una luz se enciende y se apague así todo el rato a lo mejor para hacer una discoteca no estaría mal vale vamos a continuar estos cuatro vale se puede decir que van cogidos de la mano porque con estos cuatro se pueden hacer materiales tanto de pasarlos a líquidos a sólidos a pepita en lingote en polvo vale estos cuatro solamente sirven para eso ¿cómo se usan? pues se usan tan que así a ver están aquí sí aquí tengo tres pero bueno son cuatro en total por aquí si no me equivoco sí ¿veis? los coge los quema este ¿veis cómo están rojos? luego se supone que tiene que pasar a este ¿ves? dirty molten cooper está 12 de 900 12 900 luego aquí se ha llenado hasta aquí hasta 2000 de 14.000 o sea de 12.000 y bueno no ha llegado a hacer creo no ha llegado a hacer o sea que hay que seguir metiendo esto consume más que la hostia se puede poner este en esta posición y este en esta posición o este en esta posición y este en esta posición y según como los pongas o si usas los cuatro o usas tres te queman y te hacen cosas diferentes ¿vale? en teoría hay que dar con la fórmula simplemente hay que cambiar los cubos de sitio hasta que veas que te está dando lo que lo que estás buscando simplemente es una una manera de de derretir digámoslo así y pasarlos a pepitas o o a lingote y y simplemente es eso eh uno tritura otro remueve otro eh convierte en líquido en fin este creo que es el que convierte en líquido eléctrico centrifugado ese es el centrifugado eh bueno en fin eh todo eso solidificar este es el que pasa sólido en fin simplemente meter los materiales por un sitio los hace líquidos otro los remueve otro tal no sé qué lo que hace es como limpiar el metal o algo así refinarlo no sé en fin es una cosa que no llega a tener mucha explicación porque en verdad eh donde yo lo he visto en inglés eh simplemente te dice eso pero no te dice para qué se usa eso o sea ese tipo de materiales así refinados no es como que no tienen uso o sea que es un poquito extraño supongo que será para hacer este tipo de líquidos también eh para hacer estos típicos vasos de líquidos que son vasos eh con un líquido que son peligrosos lo digo porque es que lo son eh algunos queman vamos a mirarlo a ver si quemamos a la cabra o algo rino ves son líquidos que queman entonces eh son peligrosos no sé que que sentido tendrá no sé que sentido tendrá todo eso pero en fin ahí están vamos a seguir mirando otros que estos cuatro ya hemos visto que son para hacer ese tipo de líquidos y todo eso luego tenemos este que es la cosechadora bueno en fin esto se pondría tal que así luego tendríamos que necesitar eh esto siempre va a hacer falta siempre que pongáis una cosa de estas siempre va a hacer falta que pongáis esto aquí detrás eh más que nada hombre si es de madera mejor más que nada por el mero hecho de que necesitamos eh un punto de apoyo para poner esto porque tienes que apretar aquí y no aquí si apretas aquí entras al menú de la caja pero si apretas aquí se pone eh lo que viene siendo la instalación de la placa solar encima ¿vale? para que funcione esto luego aquí simplemente tenemos que poner un hacha y aquí ponemos eh las tijeras y le metemos eh semillas o árboles si las semillas de árboles y todo eso se las ponemos aquí arriba creo si no me equivoco si creo que se ponen aquí arriba y lo de y lo de aquí abajo es lo que cosecha entonces si aquí ponemos árboles y solo ponemos un hacha lo único que cosechará es la madera de los árboles lo bueno es que como también eh recolecta las semillas las semillas las va metiendo aquí y siempre va tirando semillas cogiendo semillas tirando semillas cogiendo semillas o sea que si ponemos a lo mejor 10 árboles eh se alimenta el solo o sea tala y se alimenta el solo de semillas el bronce ingot es un material que viene nuevo en el mod hay que poner dos tijeras dos hachas un bloque de reston y ya está vale esto de aquí estos son eh baterías ¿vale? estos son baterías que no son portátiles aunque sinceramente si se pueden romper y coger si que serían portátiles pero el tema está en que estas se tienen que recargar ¿vale? estas bien se pueden recargar posiblemente eh con baterías ya cargadas ¿vale? esta no está cargada pero vamos a este por ejemplo que este siempre tiene batería ¿veis? este siempre tiene batería lo cogemos lo ponemos aquí que se cargue entera y cuando ya tengamos baterías llenas nos vendríamos aquí la pondríamos aquí abajo iríamos cargando todas esta no se va a cargar ni la mitad pero bueno en teoría es eso la cargáis entera y entonces cuando te vas de aventura por ahí pues te coges y te recargas las baterías portátiles y te piras por ahí y tienes la batería encima que es la pequeñita que tengo yo que es esta de aquí y solo por tenerla encima pues si tienes la armadura y todo eso que se carga pues eso lo que pasa es que como la armadura no funciona pues es un poco tontería pero si tienes herramientas por ejemplo el cazador de de moops que es aquello de allá para tener trofeos en casa y todo eso pues va muy bien luego estos son los contenedores de líquidos peligrosos el contenedor vacío que este no hemos encontrado todavía ningún tipo de utilidad y estos son los paneles solares que es el que tengo en la mano vamos a mirar el crafteo creo que ya lo puse pero vamos a mirarlo este es el básico este es el avanzado este es el cheto sí que lo miramos pero nunca viene mal revisarlo luego este es una caja de crafteo doble ya lo dije en su día en el vídeo 1 lo dije si no habéis visto pasaros ahí lo digo este es el reloj que ya lo hemos visto estos son los microprocesadores RAM y todo eso que hace falta para hacer funcionar los hornos y todo eso como ya sabéis las baterías la decoración esto es lo que no funciona y estos son los materiales así que chicos ya lo hemos visto todo en general no queda nada más que ver de este mod este mod viene con el tema de las baterías y la energía RF vale la energía RF es la que hace falta para otro tipo de mods que veremos otro día que es un taladro que es un mod que salió nuevo hace poco creo bueno hace poco lleva su tiempo pero están sacando uno nuevo ahora muy parecido y todos funcionan con el RF o sea que hace falta este mod para poder mover el otro así es que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo mod